María Amparo Cazar, a todas horas en su juicio, pues tiene tema para comentar, o me equivoco, María Amparo, buenas noches. No, desde luego que no te equivocas, Pepe, muy buenas noches, qué gusto estar otra vez aquí en Uno, en Uno TV. Creo que el punto no es lo del grupo parlamentario, Pepe, creo que el punto es que hay cinco senadores y senadoras que salen de sus grupos parlamentarios y salen, como lo dijo Germán Martínez, de la órbita de sus partidos y la disciplina que estos imponen, y eso es muy normal en las democracias. Estados Unidos quizás sea la excepción, pero normalmente las bancadas suelen ser muy, muy disciplinadas, y sobre todo lo que yo he encontrado en el caso de México, después de construir una base de veinticinco años de votaciones de los diputados y senadores, Pepe, es que el partido en el poder es el que mayor impone la disciplina, o el que con mayor efectividad logra imponer la disciplina, las razones son obvias. Esto pone en una situación muy difícil, Pepe, más allá de que haya un grupo parlamentario más o menos en la Cámara de Senadores, el hecho es que hay cinco senadores que ya no van a votar, podríamos decir que Madero no votaba con la bancada de Morena, pero entonces al menos hay cuatro que ya no van a votar con Morena. Entonces, pues si Morena tenía una precaria mayoría de nueve diputados y tenía que conseguírselos para pasar sus reformas, pues ahora está en una situación todavía o cincuenta por ciento más difícil que antes. Ahí estriba en esta simple aritmética parlamentaria que te estoy platicando, Pepe, la importancia de que estos senadores se hayan salido de la bancada de, bueno, de sus respectivas bancadas y hayan roto con la disciplina partidaria que ellos sienten que le están imponiendo, Pepe. Hoy hablábamos, conversábamos con Germán Martínez Cázares, quien se va de Morena a integrar este grupo parlamentario plural, y él nos decía con toda certeza y claridad, no se trata de ser los antípodas o los contestatarios de Andrés Manuel López Obrador, no. Estamos de acuerdo en que habrá asuntos en donde haya convergencia, primero los pobres, etcétera, etcétera, pero en donde ya no estamos de acuerdo es en ese gobierno que trata a través de su bancada de polarizar a la sociedad, de atacar a los adversarios, incluidos los medios de comunicación en las mañaneras, dice contra ese México, contra ese gobierno de México no queremos ser cómplices, ni mucho menos mascotas, como diría el jefe Diego Fernández de Ceballos. Mira, escuché escuché la intervención que hizo en Radio Fórmula contigo esta tarde y me pareció una defensa brillante o una explicación brillante tanto en términos jurídicos como en términos políticos. La parte política la acabas de resumir tú muy claramente, se trata de que hay muchas cosas en las que no coinciden Germán Martínez y otros senadores con respecto a la política de López Obrador y mencionó algunas como por ejemplo la falta o la inhibición que está haciendo el presidente López Obrador respecto de los medios, pero vaya, mencionó varios ejemplos. Yo quiero decir que Germán Martínez, que a mí me decepcionó personalmente cuando salió del PAN, bueno, no cuando salió del PAN, cuando se integró a Morena, lo reivindicó cuando él se fue del Instituto Mexicano del Seguro Social con la verdad por delante, diciendo que no lo dejaban trabajar, que estaban interviniendo en las políticas y se fue y no se aferró al puesto. Y ahora se va por razones pues muy similares, no le permiten esa libertad que debe tener un senador para votar en el sentido que sea y desenmascarar parte de la política pública, no toda, fue muy cuidadoso. Ahora habrá que ver si tiene razón en su alegato jurídico, en donde cita precisamente a Olga Sánchez Cordero cuando ella era ministra de la Suprema Corte de Justicia y dijo que sí se podían constituir grupos parlamentares siempre y cuando hubiera cinco integrantes, que es lo que marca, bueno, lo que dice la Constitución y después marca la ley. Vamos a ver en qué acaba esto, Pepe, pero lo que me muestra es que pues cada vez hay más desencantados con ciertas políticas que está impulsando este gobierno y pues yo la crítica respetuosa y sobre todo la crítica informada siempre bienvenida, Pepe, que creo que es lo que hacemos tú y yo. Gracias María Amparo por este comentario como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Pepe.